Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una herramienta para gestionar archivos encriptados. En principio en el centro de software hay una herramienta para esto que se llama Crypt Keeper pero como vamos a ver no funciona en Ubuntu 13.04 a menos que se instale una unidad de parcheado para soportar la antigua lista blanca de la bandeja del sistema. Entonces como alternativa a este programa Crypt Keeper que servía para esto, para crear archivos encriptados, montar unidades encriptadas dentro de nuestra carpeta tenemos la herramienta Genome ENCFS Administrator o GenCFSM, se llama también. ENCFS proporciona un sistema de archivos cifrado en el espacio del usuario y los archivos se cifran mediante una clave de cifrado del volumen almacenado en el directorio de origen. Esto se puede utilizar por ejemplo para cifrar una carpeta con datos confidenciales en su Dropbox, porque por ejemplo Dropbox no cifra los datos en su computadora. Genome ENCFS Manager puede ser usado para crear, montar y desmontar carpetas en su computador en su computadora. Genome ENCFS en formato ENCFS y viene con Genome Cading y soporte para Ubuntu e indicador en el área de notificaciones. Además las aplicaciones se pueden montar las carpetas ENCFS en el inicio. Esto es útil si se utiliza ENCFS con la nube de sincronización o servicios de almacenamiento como Dropbox o Ubuntu One. Otra característica de Genome ENCFS Manager incluye permitir que otros usuarios accedan a los datos, desmontar un cierto número de archivos durante un cierto número de minutos de inactividad, así como algunas opciones avanzadas como el montaje de archivos y de comandos premontaje y el ajuste del archivo de configuración de ENCFS y mucho más. Bueno, vamos a ver cómo se instala en Ubuntu mediante PPA en un repositorio de Launchpad. Abrimos un terminal y escribimos PPA sudo add apt repository gen cfsm barra ppa sudo apt get update sudo apt get install genome ENCFS manager. Y eso es todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias!